Es la Unión de Alemanes que se ha conformado esa comisión en el año 92 y siempre, año tras año, venimos recatando esas fiestas para conservarlo, lo que veníamos aprendiendo de nuestros padres, conservar esas comidas, esas reuniones familiares, esos cantos como en la iglesia, el coro en alemán y tratar de mantener eso, ya que venimos de una descendencia alemana, la Valle María fue el primer asentamiento en la provincia de Entre Ríos donde se formó en el año 1878 las cinco aldeas acá en esta zona. ¿Cuántos kilos de asado con cuero se han preparado para este almuerzo por los 137 años de Valle María? Y 500 kilos se prepararon, carne cruza, ¿no? 500 kilos para la fiesta. ¿Condimentada con? Con sal, ajo, pimienta y ají molido. Y desgrasada, vemos que ustedes los desgrasan al momento de servirlo. Sí, sí, el momento de servirlo, sí, sí. ¿Y lo acompañan con papas y batatas al horno? Papas y batatas al horno, sí. La comida tradicional es, por ejemplo, el asado con cuero, papa con batata, lechuga, repollo, una ensalada de tomate que lo acompañan. ¿Piroc? El piroc. Acá se hace mucho, piroc. ¿Se conservan las viejas tradiciones? Sí, sí, bastante. Siempre venimos a esta fiesta, participamos siempre. Es muy lindo, la verdad que nos tratan muy bien. Muy contento con toda la comisión. Que realmente, año por año, siempre algo mejor. Nos sentimos muy cómodos, ya nos hemos hecho de muchos amigos. La comida muy buena, el ambiente me gusta mucho. Y siempre venimos acá porque sabemos que estamos bien atendidos. La gente es muy macanuda, entonces venimos siempre con mis señores. ¿De dónde son? Crespo. Nos encanta venir a Valle María, como así a todas las aldeas alrededor. A bailar y pasarla bien los domingos. Hoy feiern wir 137 Jahre von unserem lieben Dorf.